Recta final especial elecciones 2019 Un ciclo periodístico de los medios públicos uruguayos, TNU y RNU donde analizaremos el después de los comicios de este domingo Dos equipos periodísticos trabajando en conjunto más la participación de los analistas Álvaro Padrón, Gerardo Caetano y el aporte de la consultora Factum Información y análisis en profundidad para todo el país Recta final, lunes a viernes a las 20.30 Por los medios públicos TNU y RNU